Hola, ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Hoy jueves veintiocho de septiembre. Y sí, ahora vamos a dar un mañanero. Un mañanero como corresponde a la desubicada, a la fantasma, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir? A ver, a esa serpiente venenosa que sigue, sigue, sigue dañando a nuestro Perú, ¿no? Pero todo cansa, todo cansa, señores, todo. Hasta cierto punto ya asquea lo que hace Keiko Fujimori. Y el comercio, sí, salió con todo. Le está dando de alma. Y eso hay que celebrarlo. Eso hay que decirlo. Bueno, pero vamos a empezar primero por el clon de Otárola. Este abogado, así es. Ya lo has visto, seguro. Y si no lo has visto, te lo presento. Es. Permítanme un ratito. Espérense, espérense. Ahora sí. Dos, tres. Ahora. Comparte, comparte. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días. A ver. Vamos a ubicar las cosas como tienen que ser. Vayan compartiendo, compartiendo, compartiendo. Vamos a tener también tener que darle su jalón de orejas a los embajadores de Emiratos Árabe y de China. Listo, señores. Bueno, primero vamos a empezar con el clon de Otárola. Otárola, mírenlo nada más. Solamente que él es más oscurillo, pero igualito a Otárola. Así se pongan los lentes. O sea, mira, si le tapas ahí, más se parece todo. El clon del carnicero Otárola, abogado de Dina Boluarte, ha salido, como son ellos, con una... José Campos, con una desfachatez terrible, alarmante. Primero quiero decir algo. Bueno, señores. Por eso es que yo digo que hay mucha gente que se ha vendido o ya es demasiado cobarde, ¿no? Porque, a ver, Dina Boluarte, acusada de genocidio, repudiada por más del 90% del Perú, más del 95% de los peruanos, que nos tiene con las armas en las cabezas, a los policías y a los militares los tienen como si fueran su brazo armado, ¿no? Como si fueran sus matones, para que vayan en contra del pueblo y lo callen. Y va a presentarse en la fiscalía. Eso lo tienen que saber los abogados de los mártires caídos en las protestas, ¿no? Los familiares tienen que saber. Y así como los familiares, los abogados. Y los abogados pertenecen a la coordinadora de derechos humanos, donde está la hipócrita de Adol, que ya le haré un programa. No es una prioridad, por eso es que todavía no la he chapado del pescuezo, ¿no? Ya le voy a dar, pero le voy a dar, pero de alma, para que jamás en su vida vuelva a despreciar al pueblo peruano. Bueno, ¿por qué no avisaron? ¿Por qué no mandaron a los grupos donde pertenecen o donde están? Oye, Dina va a estar para que la gente sepa y pueda ir a protestar. El mismo día, recién informaron, faltando una hora para que esté. No, señores, no. Estamos en una dictadura genocídica y corrupta. Acá todos tenemos que ser aliados. Pasen la información si ustedes no quieren ir, porque entonces si no yo puedo presumir que ustedes lo que quieren es que el pueblo no proteste. Ustedes lo que quieren, entonces, ¿qué es? Que Dina Boluarte pase como si nada. Yo les voy a decir algo. Todavía hay muchas imágenes y muchos videos inéditos de cuando regresamos de Chile. Nosotros cuando regresamos de Chile, bajamos, salíamos del aeropuerto y dentro del aeropuerto empezamos a cantar y entonar el himno que nos recuerda a esta dictadura genocida, ¿no? Ese himno. Para maravillosa sorpresa en nosotros, de verdad, mucha gente se acercó a aplaudirnos. Nos aplaudían, nos grababan. Nos asentaban, asentían con la cabeza, mucha gente. Y cuando salimos estaban los taxistas, no, paraditos. Parecía que nos los habían puesto ahí en formados. Que Dios me dio la oportunidad de decirle sus cuatro verdades a ellos, porque yo no olvido lo que le hicieron a los hermanos de provincia. No ellos, porque ellos no fueron, sino que ellos se pusieron la medallita. Nosotros lo hemos sido, no mentira, ellos no fueron. Fueron gente matona que estaba más para allá que, porque los hermanos ni siquiera llegaron al aeropuerto, ¿no? Que era por Quilca, por Totus, por el Olivar, perdón, por el Olivar, por donde está el hospital Chalaco, por ahí. Bueno. Bueno, entonces ya hay un cambio de la gente. Hay un cambio. Esto yo lo hago de reclamo. Yo creo que estamos en la obligación de informar, ¿no? Sobre todo porque se está hablando de los asesinatos. Y todos sabemos que Liz Patricia Benavides Vargas, la presunta Cuellos Blancos, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Y ya hemos visto lo que ha pasado. Dina Boluarte ha ido a todo esto, cerró otra vez todas las calles, ¿no? No ha respondido ninguna pregunta, no ha respondido las preguntas de las procuradoras, de la procuraduría, ni tampoco los de la defensa de los familiares de los fallecidos, tampoco, ¿no? Lógicamente los de sus pinkies, ¿no? Y presuntos cómplices del Ministerio Público, a ellos sí, pues. ¿Y qué ha dicho este señor, su abogado Josep Campbell? Ha salido cual ignorante, ¿no? Cual presunto corruptazo, tazo, tazo, pero tazo, tazo, a hablar cada, de verdad, cada ignorancia, por no decirle otra cosa. No hay víctimas ni victimarios, ¿verdad? Pero hay ya informes médicos de más de 40 asesinados extrajudicialmente. Quiere decir que el balazo fue por la espalda, directo a la cabeza. O sea, existen ya pruebas, esos son indicios fehacientes. ¿Cómo puede decir que no hubo víctimas? No hay víctimas ni victimarios. No, Dina Boluarte, no, o sea, la presidenta, porque para él, lógico, pues, se le está pagando, ¿no? Pero han encontrado a uno al estilo de la cabecilla Keiko Fujimori, al estilo de ellos, ¿no? Sinvergüenza, desfachatado. Solamente le faltaba una guayabera, nada más. No le importaba las pachotadas que decía, pero él las decía. No hay víctimas ni victimarios, eso se tiene que archivar. ¿Por qué no, pues? Porque, ¿cómo vamos a responder las preguntas? ¿Cómo vamos a responder? Eso es faltar el respeto. Eso de faltar respeto a las víctimas, no, total, había víctimas o no había víctimas. Faltar el respeto a responder a las preguntas. Pero no respondió una, no respondió la otra. No, pero ¿por qué? ¿Por qué va a responder? No, si este proceso no debe existir, ¿qué le pasa a este señor? Pero, ¿por qué dice tantas estupideces juntas? Uno que es abogado. ¿Por qué él es abogado? Los exámenes médicos son indicios más que fehacientes. Es la prueba contundente que ha habido ejecuciones extrajudiciales. Hay testimonios de policías que han dicho, sí, nos ordenaron salir a matar. Ahora, el policía ya atascó, que por eso renunció. Y el juego de Otaro, la con Gómez de la Torre, jefe del comando de las Fuerzas Armadas, es tú te tiras la pelota a mí y yo te la tiro a ti. ¿No? Este señor ha salido a decir cada tontería. Dina Boluarte no es lo mismo que Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori tenía comando. Dina Boluarte no tiene comando. ¿Perdón? ¿Qué está hablando? O sea, han encontrado a alguien que pueda responderle a la prensa nacional, ¿no? A las que es de su estilo de ellos. Al estilo de Marta Chávez. Al estilo de la Moyano. Todas vulgarcitas, desfachatadas, ¿no? Ignorantes, testarudas, malcriadas. Así lo han encontrado. Porque este señor no hablaba nada de la legalidad ni en términos legales. No. Para nada. Para él no hay cadena de mando. Para él, Dina Boluarte, cada vez que se enteraba de un asesinato, ella decía, han fallecido. Esto demuestra la clase de gentuza que son. Porque en verdad, cuando tú te recibes de abogado y te hacen, pues, no, jurar que por tu patria, que vas a hacer cumplir la ley, que vas a usar la ley y los mecanismos que te dé la ley para hacer justicia, para llegar a la verdad. Pero esa no es la realidad que se vive en nuestro país. Y es una lástima tener que ver todo esto. Se los digo de verdad. Se los digo de verdad. Dina Boluarte es una asesina. Pero no es asesina sola. Es asesina con Otárola, con todos los ministros y con los 130 congresistas y con todas las autoridades que se callaron la boca en su momento. La vida de un peruano no es un número. No es una estadística. Vale tanto como la cualquiera de estos corruptos sinvergüenzas. Cuando empezaron a asesinar a los peruanos, todo el Perú se iba enterando. Todo el Perú. Yo no vi ni en prensa nacional a ningún conductor de esas porquerías de cadenas televisoras. Tampoco vi a ninguno de las radios a nivel nacional. Tampoco vi a ninguna autoridad salir escandalizarse. A los únicos que yo puedo decir que dijeron, oye, no, basta. Hasta aquí he llegado. Es a los que buscaron de ministros y renunciaron. Renunciaron y pusieron en ese papel de renuncia, en ese documento de renuncia que quedará para siempre para nuestra historia. Que no podían seguir en un cargo. Porque se estaba derramando la sangre de los peruanos. Y no se quería corregir. Es que ya no se puede corregir. Cuando asesinas no puedes corregir. Porque la vida no te la devuelve nadie. Ni así tengas todo el oro del mundo, vuelves a nadie a la vida. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo es posible que esta gente, fujimorista, fujimontesinista, fujia prista, fujia exopopulista, fujicerronista, no entiendan en su cabeza, y solamente por dinero se ciegue, de que a Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo, por unas investigaciones lo condenaron. Se olvidaron de presunción de inocencia y de todo. Porque, oh, como la presunta Cuellos Blancos, Liz Patricia Benavides, puso a todas sus carpetas, organización criminal, organización criminal, organización criminal, entonces todos decían, ¿cómo es posible? No puede ser que el de la organización criminal, y para aquí, y para allá. ¿No? Esta de aquí. ¿No? Decía así. Para esta gente, ser investigado por organización criminal era horrible, era algo monstruoso. Pero cuando empezaron a asesinar a peruanos, asesinar a peruanos, las imágenes de Chala, búsquenlas, cuando la gente se está manifestando, se están manifestando, miles y miles, y pasaban por una calle, no, había un parque, y pasan. Esas imágenes, yo les digo, yo tengo, este, muchos, muchas imágenes, muchos videos, que me mandaban en ese momento, porque era quinto poder, el primero, que sacaba esas noticias, que sacaba los gritos, de las madres, que me llamaban llorando, y eso es algo que yo jamás voy a olvidar. Los militares empezaron a disparar a la multitud de gente que protestaba. Y la gente empezó a correr, a correr, a correr, a correr. Y cuando la gente pasaba, ¿no?, de lo que estaba corriendo, corriendo, empezaron a quedar ahí, los cuerpos tendidos, baleados. Esas imágenes, señores, solamente gente sin corazón, gente que no tiene alma, gente que no tiene escrúpulos de nada, pueden pasar por algo. Entonces no puede existir una persona, o un abogado, que diga, que no sabían, o que pensaban que había sido fallecido, o, como los del CAE, decir, el policía de repente tomó la decisión. Señor, no, porque esta genocida, esta genocida, esta criminal, junto a esta, sabían que estaban asesinando gente. Pero lo que hicieron, es, aplaudir, a las fuerzas armadas, a la policía. Bravo, lo están haciendo bien, claro que sí, vivan, les dieron bonos, porque estaban exponiendo su vida. No hay ni un solo policía, que haya sido, víctima de las protestas, ni uno solo, Luis Sonco, no es víctima de las protestas, y, ya está más que determinado, así lo quisieron vender, pero no pudieron. Luis Sonco, ese es su oficial, fue asesinado por otro compañero, que le dio un balazo, en la cabeza, y, que para tapar su crimen, él, incendió el campo. Ya, sin embargo, todo esto, lo quieren hacer como que, al punto que ha llegado a decir, el clon de Otárola, Joseph Campos, esto debe archivarse, no, es que eso es lo que quieren, eso es lo que pretenden. Solamente el pueblo está esperando, que se atreva, la presunta Pueyos Blancos, a decir, archivo, para que vea, lo que va a pasar acá en el Perú. Porque, están haciendo una bola de nieve, con tanta injusticia, y tanta maldad, una bola de nieve, que les va a reventar en la cara. Y lo que está pasando en el comercio, es una muestra de eso. Es una muestra de eso. Da asco este Congreso, da asco, da náuseas, da náuseas, y esto es para que te levantes, para que este 12 de octubre salgas, para decirle a Keiko, lárgate, fuera, te repudiamos, criminal. tú jamás, tú jamás, vas a representarnos, y estamos cansados, de ti, y de tus actos criminales. Decirle a todos los corruptos, que la apoyan, y que llegue incluso, a los mismos narcos, que están metidos, en esto, que vamos a plantarles la cara, que vamos a recuperar la democracia, y vamos a sacar a Montesinos, del Navar, y lo vamos a llegar, a una cárcel común, como cualquiera, que a su padre, se le van a acabar las joyerías, porque también, se va a ir a cualquier cárcel, y ella, se va a ir a Chorrillos. Su juicio, de Keiko Fujimori, ya está, señores, en cualquier momento, va a empezar, está que la larga, y por eso, es su desesperación, por eso, es que tienes que salir, ya terminó, la etapa, de control de acusación, ya terminó todo, y por eso, es que el comercio, ya le perdió el miedo, ya dijo, sí, acá ya nadie la salva, esta, nadie la salva, la lidereza, criminal, va a empezar, su juicio oral, ya, solamente, se está esperando, que digan la fecha y la hora, para que empiece, su juicio oral, y por eso, es que ya, muchos se sienten libres, de decir, todo lo que realmente, sienten, como el comercio, que sacó, una noticia, de Rosángela Barbarán, esta, hija, hija política, de la organización, acusada de criminal, fuerza popular, Rosángela Barbarán, la que empezó, trabajando en el congreso, con fuerza popular, con Keiko, y se escapaba del congreso, para ir a los mítines, para apoyar, a la cabecilla Keiko, y estaba en contra de Keiko, ella, desde jovencita, haciendo eso, yo les aseguro, que terminando todo esto, le hacemos una auditoría, a todos los congresistas, incluyéndola, y va a terminar, sentenciada, como la Chacón, por enriquecimiento ilícito, ella, ha contratado, a, otra procesada, a Carmela Paucara, en la oficina de Barbarán, está en el congreso, y eso lo sacó el comercio, lo tituló, de esta manera, no, perdón, lo tituló, de que, este, investigada, o procesada, por lavado de activos, trabaja con Rosángela Barbarán, ah, y ahí salió, Keiko Fujimori, salieron todos, a defender, y, en su Twitter, Keiko Fujimori, esta, cabecilla de organización criminal, sale, y dice esto, Carmela Paucara, es el caso, más claro, dice, y escandaloso, de abuso, del sistema de justicia, la llevaron presa, a pesar de que, ni siquiera, trabajaba, en fuerza popular, en el 2011, y ahora, se cuestiona, su legítimo, derecho, al trabajo, y a sostener, a su familia, se vuelve, a hacer daño, a una, esperen, porque esto, hay que leerlo, completito, ahora, hacer daño, hacer daño, a una persona, que no tuvo que ver, con los hechos, investigados, falso, falso, Carmela Paucara, está en esta investigación, de, en este proceso, ya, no es que está investigada, no, ya está acusada, han pedido 22 años de cárcel, para la trabajadora, de Rosángela Barbarán, tiene un pedido, de 22 años, de cárcel, junto a Keiko Fujimori, por la cual, han pedido, más de 30 años, de cárcel, donde también, están muchos, de fuerza popular, que es lo que dice, ahora el comienzo, porque claro, ya pone, sale, Miki Torres, también hablar, de la presunción, de inocencia, sale, Nanoguerra, también, y en su Twitter, ponen todo, donde queda, la presunción, de inocencia, claro, es que tenían, a su cómplice, porque está, podemos presumir, que la presunta, cuello blanco, es su cómplice, porque miren, la presunta, cuello blanco, Liz Patricia Benavides, salía, a televisión nacional, y se escandalizaba, con el presidente, Pedro Castillo, investigado, por ella, creada, las carpetas, falsas, por ella, que se les están, cayendo, por todos lados, pero sin embargo, recibían, un reconocimiento, de un procesado, por lavado, de activos, presunto, narcotráfico, o presunta, corrupción, ¿no? López, Aliaga, y, también, investigada, investigado, por organización, criminal, porque, ¿qué pasa? Que, Solidaridad Nacional, de Castañeda, Lozio, estaba investigado, como organización, criminal, creyeron, que porque le cambiaban, de nombre, ya no iban, a seguir, siendo investigados, no, la investigación, sigue, contra, renovación, popular, como organización, criminal, porque solamente, se ha cambiado, de nombre, ya, ahí, para ellos, ya, condenaron, recuerdan, lo que le hicieron, a la hija, del presidente Castillo, a la primera dama, la primera dama, porque está en exilio, en México, ¿por qué? ¿porque tenía presunción, de inocencia? No, salían todos, hasta la prensa nacional, sacaba, organigramas, que supuestamente, la fiscalía, les había dado, donde ponían, la cabeza Castillo, debajo tal, debajo tal, ponían a su esposa, ponían a su, a su, hija, así de simple, sin pruebas de nada, ya salió, Samir Villaverde, a decir, que lo meten a Castillo, en cosas del 2002, al 2020, y que me meten a mí, en este proceso, si yo estoy, en otros, ahí no existía Castillo, porque, no han sabido, hacer sus cosas, la presunción, de inocencia, para esta organización, criminal, Fuerza Popular, que sigue, cometiendo crímenes, como bien lo ha dicho, el fiscal José Domingo Pérez, solamente, existe para ellos, así de sinvergüenza, son, la presunción, de inocencia, es para ellos, para los demás, no existe, presunción de inocencia, para el pueblo peruano, no existe, presunción de inocencia, tanto la cabecilla, Keiko Fujimori, Dina Boluarte, el carnicero, Taro, la todos sus ministros, la confié, terruquean al pueblo, juzgan al pueblo, condenan al pueblo, pero ellos, porque tienen dinero, pueden comprar titulares, se creen con derecho, de hacer y deshacer, esta, es la organización, criminal, Fuerza Popular, que tienen el congreso, a personas, como Carmela Paucará, pedida de prisión, 22 años, Pati Chirinos, tenía a otra, a Gloria Lara, también, cuánto estaban pidiendo, por ella, 10 años de cárcel, pero salen, en televisión nacional, a hablar, de otros, a hablar, a condenar, y viven en un, mundo paralelo, al que vivimos, los peruanos, que es lo que ha dicho, el comercio, que te lo he puesto aquí, te lo voy a leer, ¿cómo será que ya se cansó, el comercio, no? Que, ya le dijo, mira, si vas a entrar a juicio, te van a sentenciar, tú no vas a salir, acá, nada, por eso está desesperada, piensa que con un fraude, va a llegar a algo, bueno, miren, ¿qué le dijo el comercio? Keiko Fujimori, y Fuerza Popular, respaldan contratación, de Carmela Paucara, en oficina de Barbarán, en el Congreso, líneas abajo, esta persona, está inhabilitada, para trabajar, de ganarse un sueldo, de manera digna, afirmó, el portavoz, Miki Torres, otro, investigado, por, temas de corrupción, que está incluso, hasta prohibido, comunicarse, con la cabecilla, Keiko Fujimori, y dice, por su parte, perdón, el congresista, Fujimori, incluso dijo, que esta contratación, no se puede comparar, con las cuestionadas, designaciones, que hizo el presidente Castillo, y, mire, mire, lo que pone, el comercio, durante, las audiencias, de control, de acusación, el fiscal, Pérez, señaló, que a la luz, de los elementos, de convicción, recabados, se ha logrado, determinar, que Carmela Paucara, no era cualquier persona, era más bien, la secretaria, de confianza, de Keiko Fujimori, y hoy, lo acabas de confirmar, porque, ha salido, desesperada, no, nunca ha trabajado, para fuerza popular, pero le han encontrado, indicios, de repente, pagos, transacciones, bancarias, de ella, y la que era tesorera, pero esta Carmela Paucara, ahora es, tesorera, de ética, de ética, y tiene, 22 años, de pedida de prisión, 22 años, dice, por su parte, el bolsero, de la bancada, de fuerza popular, Arturo Alegría, refirió, que la también, secretaria, nacional, de ética, y disciplina, de fuerza popular, tiene derecho al trabajo, a menos que yo me confunda, y hayan cambiado, la constitución, porque toda persona, es inocente, hasta que se demuestre, lo contrario, díganme, si no son conchudos, tiene, a una, cómplice, de Keiko Fujimori, en el mismo caso, de cocteles, 22 años, de cárcel, que han pedido, Carmela Paucara, trabajando, con Rosangela Barbarán, trabajando, con ella, y todavía, secretaria, de ética, y disciplina, quien tiene, la culpa de esto, yo les voy a decir, quien tiene, la culpa de esto, es el juez, Víctor Zunida, porque, como es posible, que le permitan, a fuerza popular, seguir existiendo, como partido, cuando está acusado, de organización criminal, sus miembros, como organización criminal, la cabecilla, tiene, otra investigación, por organización criminal, como brazo político, de la organización criminal, donde está, Joaquín Ramírez, el fiscal, José Domingo Pérez, cumplió su trabajo, pidió, que suspendan, suspendan, a fuerza popular, durante, mientras dura el proceso, Víctor Zunida, dijo, no, que siga, que siga, que siga, cometiendo crímenes, que siga, formando criminales, pero aquí, vamos a, a otra cosa, a que joven, peruano, que clase, de jóvenes, tenemos, que clase, de padres, tenemos, que tu hijo, viene y te dice, voy a ir a fuerza popular, o me voy a escribir, para una escuelita, me van a tomar, una foto, y tú vas a decir, anda, cuando sabes, que ya empieza, el juicio, y ella es la cabecilla, de una organización, criminal, política, llamada fuerza popular, y que el fiscal, José Domingo Pérez dice, sigue cometiendo crímenes, no se cansa, sigue, hasta ahora, hasta el 2021, ha seguido cometiendo crímenes, y estás viendo, a vista y paciencia, de todo el mundo, todo lo que hacen, te quieren quitar el agua, no quieren que Petro Perú, compita con Red Sol, están incendiando Petro Perú, a propósito, están que te cortan el agua, y hacen una noticia terrible, ¿para qué? Para justificar, que quieren privatizar, quieren quitarnos, lo único que nos queda, y no quieren que recuperemos, lo que pertenece, al pueblo peruano, porque Petro Perú, con esos lotes, compite con Red Sol, y baja el precio, del combustible, que beneficia, al pueblo, no a los ricos, y poderosos, porque los ricos, y poderosos, ellos van a pagar, el precio de la gasolina, del combustible, que sea, y de repente, hasta se puede comprar, su coche eléctrico, pero el pueblo, ahora el agua, les he puesto, perdón, les he puesto, lo que me han mandado, me han mandado, la nota en prensa, del sindicato, de Serapal, por favor, compártanlo, compártanlo, porque, ahí, ellos están denunciando, que este corte de agua, que ha habido, era parte, de un, una planificación, que ya se sabía, pero que están dejando, que la gente, se atemorice, se, mal informe, no, para, tener un motivo, y decir, ay, y que, lo privaticen, y que el pueblo, apoye esa iniciativa, me entienden, porque hay veces, el pueblo por ignorante, no, ay, si, nos cortan el agua, cada rato, no nos dan bien, no nos dan el, ay, si, mejor que lo privaticen, no, eso hicieron con la luz, y miren cuánto estamos pagando, ni siquiera podemos negociarlo de la luz, no, ya basta, ya, basta, basta, de verdad, seamos conscientes, eso que te venden los fujimontesinistas, desde la dictadura, lo que te vendió, Ollanta, el mismo Toledo, el narcoindultador Alan García Pérez, PPK con Zabala, que hoy está, en el grupo Intercor, y procesado por el caso Odebrecht, ¿ah? Lo que te venden ellos es, el Estado no puede tener ninguna empresa, porque, nos genera gastos, ¿qué más gastos? ¿Quién nos genera gastos? Son las empresas, multimillonarias, que no pagan impuestos, tipo telefónica, tipo mineras, que lo que hacen, tipo porqui, judicializan lo que le deben a la SUNAC, ¿y quiénes son los que estamos durante todos estos años asumiendo los gastos? Es el pueblo, tú tienes que pensar, tienes que analizar y darte cuenta, las mineras, ven que tienen, deben un montón, igual los monopolios, telefónica, claro, todos, blabacus, no pagan el agua, tú pagas tu recibo de agua, así vivas en un cerro y te pongan sedapar tu medidor. Ellos, con el agua que sacan gratis, te hacen cerveza, te hacen gaseosa, la embotellan y te la venden, y no le pagan nada al Estado peruano, y el Estado peruano eres tú. Encima, si tienen multas, si tienen que declarar impuestos, lo que hacen es, como tienen un staff de abogados, ¿cuánto debemos? 600 millones, judicialízalo, van al poder judicial, y como acá hay un montón de corrupción, nunca le cierran. Tú no presentas impuestos, ahí mismo te ponen la multa, te embargan las cuentas, ¿cuánto te va a costar buscarte un abogado? ¿Vas a judicializar tu deuda? No, porque no tienes el dinero. Entonces, no dejes que el fujimontesinismo te venda, te venda esa información, y te trate como un bruto, como un ignorante. Ay, no, Petro Perú nos hace gastar mucho, se da pal también mucho dinero, falso. Los que nos hacen gastar, y los que nos ponen a todos los años en el hombro, ahí, como si fuéramos sus mulas de carga, porque así nos tratan. Con el perdón de las mulitas, que me gustan a mí mucho de todos los animales. ¿Ah? ¿Qué hacen? Simplemente no pagan. Entonces, son más de cinco mil, diez mil millones que dejan de pagarse todos los años, porque lo judicializan. Entonces, ¿quién es el que hace cargo del presupuesto al siguiente año? Es el pueblo. Es el pueblo. Porque con los impuestos del pueblo es que terminan después repartiéndole el dinero para que le paguen a esas mismas empresas. Basta, por Dios, basta ya. Los de la confía son unos sinvergüenzas. No pagan impuestos, judicializan sus impuestos un gran porcentaje. Cuando esos impuestos deberían llegar a la caja fiscal para que haya para el sector de educación, sector salud, pero no. Y así hemos estado viviendo durante todos estos años. pero mira, mira cómo cuando llegó Castillo, al ver ellos que Castillo no les iba a firmar la hoja de ruta, no iba a recibir bolsas de dinero como Keiko Fujimori, ni maletas de dinero como Keiko Fujimori, o de presuntas coimas como está recibiendo presuntamente la Liz Patricia Benavides, o no tenía que salvar a un hermano del narcotráfico, del caso de narcotráfico como Liz Patricia Benavides, o de trabajadores fantasmas. Fueron y pagaron dos mil millones, tres mil millones con sus cheques. Eso quería decir que sí tenían para pagar, solamente que no se les daba la gana. Y ahora es lo mismo, porque debe treinta y cinco millones al Estado peruano. ¿Qué hace? Lo judicializa. Aparte de que está procesado por enriquecimiento ilícito. Entonces ya basta ya. De verdad basta ya. Tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. esta es una gran oportunidad del Perú. ¿Nos están haciendo tocar fondo? Sí. Sí. Nos están haciendo tocar fondo. Porque tanta miseria humana de verdad que yo jamás en mi vida pensé ver o volver a ver. Que si la hija superó al padre, sí, superó al padre. Ella quiere asesinar con permiso de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque como no salimos todos a las calles así, acá en Lima, porque si nosotros plantamos una, decimos, gran marcha nacional en Arequipa, en Puno, en todos lados, la situación sería otra. Pero este 12 de octubre salgan en todas las regiones, salgan, denuncien la corrupción, salgan a protestar contra los corruptos, contra los narcos, contra los delincuentes, contra la delincuencia nacional extranjera, contra todo el abuso, salgan, salgan contra Keiko Fujimori, yo el 12 de octubre marcharé informando también contra la cabecilla Keiko Fujimori. y cuando veo que el comercio le pone en el mismo caso de Keiko Fujimori está Carmela Paucará como organización criminal, digo, toma, porque ya están reaccionando y más vale tarde que nunca. Estos, estas portadas se tienen que repetir, se tienen que poner más amplio, ahí más grande, cabecilla de organización criminal, porque eso es lo que es, ya empieza su juicio oral, así que ese día 12 de octubre que tú, cartel que llevas, pregúntes también, fecha y hora para el juicio de Keiko, porque el día que inicia el juicio a Keiko Fujimori va a ser el día de fiesta nacional, acá, así de simple, así de simple, eso es lo que tenemos que todos darnos cuenta, reaccionar y salir con todas las fuerzas, ya basta, ya, están convirtiendo a nuestros policías en los más desalmados y aquí yo me pongo en el lugar del policía bueno, de aquel honesto que tiene que mirar y soportar ver toda la corrupción que hay en su institución, me pongo en los zapatos de los soldados, de los soldados, esos soldados militares, que se han metido al ejército, que la mayoría es de provincia, porque no tenía sus padres para dar otros estudios o para ir a la escuela de oficiales y de repente estar en la marina mercante y todo lo demás, no, entonces ya basta, ya, somos nosotros que tenemos que darnos cuenta que Keiko Fujimori tiene que tener un stock que tenemos que salir todos contra ella porque la que está hundiendo el país es ella que la digitaliza la confiex, si puede ser porque lleva el mismo discurso pero la confiex no va a firmar un papel diciendo asesinen al pueblo solamente va a aplaudir a la confiex ahora está con la son al cuello porque esta recesión más les afecta a ellos que a nosotros nosotros sabemos pasar hambre a nosotros nos pusieron el gas al precio que se les dio la gana camisea camisea está destruyendo nuestro país no importa vale paga la república el comercio a otros para que le pongan un titular de las cosas buenas que hace mentira cuánto pagamos un gas nosotros teniendo gas cuánto pagamos el combustible teniendo el combustible que han hecho con la única empresa nacional Petro Perú le están obligando a Petro Perú que tiene que comprar el petróleo a otros para poder refinarlo y hacerlo combustible tenemos una gran refinería de Talara que le haría la recontra competencia a la Rexol le patearía el trasero a la Rexol por por es que Cabero Tudela Chirinos y todos todos están en un complot porque quieren quitarnos ese derecho porque para ellos si tienen que elegir entre que un empresario gane 100 mil millones o que el pueblo se beneficie sus bolsillos ellos siempre van a preferir al empresariado pero por qué porque son buenos no porque de esos 100 mil millones que un empresario pueda ganar lo que hace es como dice Susel Paredes presunta coimaza ustedes me sacan esa ley me privatizan eso para yo poder agarrarlo cogerlo y les doy su milloncito a cada uno eso es lo que hace por qué estamos permitiendo que siga ese congreso por qué estamos permitiendo que Keiko Fujimori se vaya a las embajadas como si ella fuera algo ella no es nada más que una criminal eso es lo que es una criminal que tiene todavía la conciencia de hablar de presunción de inocencia cuando a todos los peruanos a nuestros hermanos que han protestado y que los tienen presos y que les ponían camarada e inventaban nombres nombres que ni siquiera existen en las carpetas fiscales los condenaron no existía su presunción de inocencia esto no puede seguir pasando nosotros tenemos que darnos cuenta que esta patria nos pertenece que está bien que somos creyentes que está bien que Dios nos va a ayudar que vamos a hincar las rodillas pero nosotros también tenemos que hacer algo no es solamente salir cuando matan a una persona asesinan a una persona no tenemos el congreso más asqueroso de la historia del Perú tenemos unas fuerzas armadas las más corruptas de la historia del Perú lo están haciendo a mansalva mirándonos a los ojos salen a decir mirándonos a los ojos que van a seguir asesinándonos si salimos a protestar le dicen a las mineras porque Otárola es la dictadura genocida le dicen a las mineras si ustedes quieren ese litio le vamos a dar el litio y si tenemos que asesinar a puneños los asesinamos y si tenemos que asesinar a arequipeños los asesinamos y si tenemos que asesinar a limeños pues los asesinamos eso ha salido de Ciro Tárola y mañana Dina Boluarte va a ir a confirmar eso ante los mineros va a ir a decirles ves acá estoy yo si puedo nos vas a tener que asesinar caerá mil dos mil peruanos pero el resto les va a quitar las armas a esos malos militares a esos malos policías y va a recuperar el control del país y la democracia porque no tenemos un solo general valiente que agarre a Gómez de la Torre y lo meta preso que agarre a los que lo han apoyado y lo meta preso y diga hasta aquí hemos llegado no tenemos en estos momentos hay paro agrario en estos momentos en Ica en donde hay fundos que según me denuncian por WhatsApp pertenecen a testaferros de la cabecilla Keiko Fujimori fundos de arándano están que reclaman en Guarmey están que reclaman y ustedes no saben la impotencia que me da de ver que qué qué están reclamando están reclamando que le aumenten su pago todo el día trabajando desde las cuatro de la mañana hasta las seis de la tarde cincuenta soles setenta soles ustedes saben cuánto venden el arándano en otros países a cuánto lo venden a cuánto lo exportan los espárragos y todo lo que hagan les están exigiendo que cumplan con su refrigerio que les den una buena comida y también ahí les ponen ternas hasta ahí les ponen ternas y así como cualquier persona consciente que quiere protestar pacíficamente y ves a personas que no conoces y que están en actitud sospechosa y buscas a alguien de la prensa y dices por favor pregúntale quién es este señor ¿por qué? porque temes que este señor infiltrado tire una piedra como lo han hecho policías ternas infiltrados a las protestas y con ese pretexto empiezan a disparar y asesinar ¿ya? miren miren esto acá está este es de warmey miren mira el policía como habla simplemente son policías ya ahora sí ahora sí ahora sí eso nada más ¿por qué se molesta? ellos son policías claro la policía la prensa se acerca para saber ellos están de cumplir escuchen te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo si vienen otras personas X con otras intenciones ¿cómo qué? vale decir ustedes empiezan vale decir este hacen sus arengas y uno de ellos infiltrados empiezan a qué a vale decir este a 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 justamente déjame terminar ellos están para identificar esa gente me entienden ya entonces ellos están de una u otra forma protegiéndolos ustedes de gente que se va a infiltrar contra ustedes ok y le puedan echar a todos la mañana a ustedes de daño Por eso lo estamos identificando, para que justamente no vayan a ser ellos mismos. No, por eso nosotros estamos viendo que ellos son agricultores. La gente está haciendo nuestra problemática, debe ir a decir que ellos son agricultores, para que no pase lo que usted dice. De repente, como ellos mismos pueden aventar las piedras y nosotros no sabemos pagarlas. Se ha visto en la noticia, pues... Escuchen a esta policía. No, 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 no. En la noticia se ha visto, pues, que no vemos en la noticia, no, pues. Está equivocada. No, 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 no. Está equivocada. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Que si yo... Por eso es mejor identificar. Déjame terminar. Si yo me vestiría a civil y yo me infiltro en, vale decir, en una protesta, y yo tiro piedras, y usted me agarra y me da a la comisaría, me dan de baja, que yo voy a perder mi trabajo. Lo mejor es que se han identificado, gente. Lo mejor que se han identificado. Mire lo que dice el policía, que si a él, si él hace eso, lo dan de baja. Este policía cree que el pueblo es ignorante. Por eso les digo qué importante es que ustedes compartan la información. Qué importante es que exista prensa local, regional, alternativa, independiente. Qué importante, porque el pueblo ya sabe, el pueblo se informa. Qué bien que le dijo la señora, hemos visto la noticia, pues, jefe. Y él dice, me darían de baja. ¡Falso señor! Hemos visto policías que hacen atrocidades de cosas y no les dan de baja. Hemos visto en imágenes en las protestas, policías vestidos de ternas de civil, tirando ondas, rompiendo lunas en locales del Poder Judicial de Ayacucho, si no me equivoco. Y luego eran policías y siguen siendo policías. Nadie les da de baja. No, ellos están ahí para cuidarlos. No, más bien, si quieren cuidar, que se ponga el uniforme de policía. Que se ponga el uniforme de policía. ¿No ves que una persona que vea a un policía al costado no va a sacar su bombarda para tirarla? No, señores. Los ternas deben de estar de civil en las organizaciones criminales. Vayan y métanse a Fuerza Popular. Vayan y métanse a Renovación Popular. Ahí, ahí tienen que estar. No donde está el pueblo. Pero qué bien que ellos identificaron y dijeron, no, señor, que se identifiquen. Y tuvieron que aceptar. Sí, son policías todos. Imagínense cuántos ternas había en esta protesta que hay en Guarmey, en este paro. Escuchen lo que dice el representante, el que le cargaba a la bolsa a Keiko. Víctor Ceballos, ¿eh, no? Ceballos, Ceballos, ¿dónde estás? Que no te veo. A ver, vamos a buscar a Víctor Ceballos. En Piura salieron a manifestarse también, apoyando a Petro Perú, ¿verdad? Las mujeres autoconvocadas y conscientes de Piura han salido. Sí. Ay, los Fugis han llegado. Ay, Dios mío, Fugis. ¿Te duele? Mira, ahí está tu criminal. Mira cómo le está dando una paliza al comercio. Imagínate. Aunque es una caricia para las tandas que les da Quinto Poder. A todo esto, ¿ya ya piaste? Necesito tus diez céntimos porque quiero llegar a Arequipa. ¿Qué esperas? Todo suma, todo suma. Bueno, escuchen al que cargaba la bolsa a Keiko. No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que hay lugares donde sí responde a que se haya declarado en emergencia como estos tres distritos. Pero tenemos que tener en cuenta, no podemos dar tampoco muestras ante el mundo del problema en el Perú tan grave que está ocurriendo. Tenemos que ser prudentes. Y acá, por ejemplo, pongo un claro ejemplo. Los alcaldes del Callao, que es un sitio bastante complicado, violento también. De hecho, no, no necesitamos esta emergencia. Podemos solucionar, podemos manejar articuladamente tanto la policía como los gobiernos locales. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, acá, invoco también a los alcaldes que tenemos que ser prudentes cuando uno pide algo. No podemos causar un daño al Perú, entendiendo que este país también necesita del flujo turístico como corresponde. Este país es de grandes oportunidades, maravilloso, necesitado. Escuche, ve lo que ha dicho. Mira este imberbe. Imagínense lo que ha dicho. Prácticamente está diciendo en Televisión Nacional. En Televisión Nacional. Ha dicho. No digan nada. Alcaldes, cállense la boca. No digan que hay asesinatos ni nada porque necesitamos del turismo. ¿Qué turismo? ¿Cuántos lugares son turísticos acá en el Perú? Y ha mencionado al Callao y lo ha puesto ejemplo. Ha dicho. Es un sitio violento, pero mira. Los alcaldes han dicho. No, porque claro, porque es padaro. Es un rezago de chimpún. Chirinos. De la barba. Todos ellos tienen que ver con el fujichimpunerismo. Sus alcaldes son de esa organización. Son todos han sido chimpuneros. Vienen de Fuerza Chalaca, que ha sido chimpún. Organización política acusada de criminal. Donde este payaso de Víctor Ceballos vino a tomarse la foto. 50 camionetas integradas, que vamos a contratar a cientos de policías. Vengan al Callao. Vengan para que les puedan robar, les puedan asesinar. Porque los chalacos no estamos seguros. No estamos seguros. Ellos estaban inaugurando la Plaza Grau. A 5 o 10 minutos de ahí. Santa Marina Sur. Otra balacera. Un asesinado. Heridos. Este, imagínense lo que le está pidiendo. ¿Y sabe qué dice? El Callao no quiere en estado de emergencia. ¡Falso! Si hemos estado en estado de emergencia. Somos la región que más tiempo ha estado en estado de emergencia. Y estado de emergencia es lo que más le conviene a los chimpuneros. Porque en estado de emergencia hacen licitaciones directas. ¿Ya? Que ahora no hayan puesto al Callao. Acá en estado de emergencia o sin estado de emergencia siguen las balaceras. Siguen los asesinatos. Sigue saliendo el narcotráfico. Pero esta gente es mucho más peligrosa que todos los narcos. Porque estas personas se disfrazan de autoridades. Ah, en televisión nacional. Y la reportera no le dice nada. No le cuestiona. No le dice. Disculpe, usted está diciendo a los alcaldes que mientan para que siga viniendo el turismo. ¿Qué turismo? Si este año el Perú está así en picada. En caída libre. Ni siquiera vamos a llegar al 1%. Para el mes de diciembre va a haber infinidad de despidos. Que ya está viendo. ¿De qué está hablando este señor? Y todavía lo dice. ¿No? Tienen que cuidar. Tienen que decir una cosa. Tienen que decir otra. Porque hay que pensar en la imagen. Esa es la obligación de él. Allí en su llana. Una reportera le dijo. Usted dijo que iba a traer motos. Que iba a regresar con motos. ¿Dónde están? ¿Y qué dijo? He dicho una moto por comisaría. Pero yo ya lo expliqué. Todavía no. Pero ya lo expliqué. Porque es falso. Es totalmente falso. Espérense. A ver. A ver. Blanca Asalde dice. Qué estúpido eres. Cómprate. A ver. Ah, no. Acá empieza. Bartolo Magna. Esto se arregla así de fácil, muchachos. No se preocupen. Ah, le ha dolido que le diga. Pero sí es Fugitrón. Bartolo Magna. Vamos a ver. ¿Quién es Bartolo Magna? Que los está perturbando. Si lloras te yapeo para tu consolador en forma de sombrero. No voy a borrar tu comentario. porque con lo que te voy a decir te vas a callar a mí no me afecta que un fujitrol me hable de consolador quiera hablar o un fujichimpunero me amenace, me acose me mande fotos con metralletas a mí me la zurra ¿me entiendes? me la zurra y bien zurrada o sea conmigo perdiste porque la criminal es esta ¿ya? así que conmigo fuiste pero yo sí quiero demostrarle a mi gente que tú eres un troll para que vayan a tu cuenta te la cierren te denuncien y tengas que volverte a hacer así de simple porque esa es tu chamba y por tonto vas a tener que volverte a crear otro facebook yo tengo mis reglas con los fujitrol y los fujichimpuneros no se meten con mi gente y defienden a sus criminales argumentando se pasan de la raya fueron así que quiero verte escribir ahora pues ahora este es Bartolo Magna un ceviche y un billete de 100 soles en un marciano no tiene amigos no tiene amigos no tiene nada que casualidad ¿no? que casualidad oye a mi me han dicho de todo desde la A hasta la Z ¿crees que me va a afectar eso? ya he dicho que si hubiera un concurso de ofensas con misuras yo ocuparía el primer lugar pero soy la dama chalaca y tengo que dar el ejemplo así que tu palabra consolador no me afecta no te preocupes ahora sí yapea y has puesto ahí yapeas y no lloras y te yapeo eres fugitrol y como fugitrol no cumples tu palabra yo te digo primero yapea y yo te lloro te lo juro que te lloro apúrate como la chilindrina como popis o como cualquiera de estas criminales ¿recuerdas la de Keiko? voten por mí perdón decías ya me fui bueno este me hacen perder la ilación esto ¿no? ¿cómo están? qué gusto nos estamos viendo temprano así que llamen dejen a los fugitrol y díganle que yapeen nada más porque nos queremos yo me tengo que ir Arequipa ¿sí o no? ¿sí o no? me tengo que ir yo tengo ahí que también cantar la canción Dina asesina el pueblo te repudia así es ¿no? o de repente el pueblo está forjando la unidad de norte a sur se movilizarán desde el salán ardiente y mineral al bosque austral al bosque austral unidos en la lucha y la razón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador o si no el pueblo ya lo sabe sin lucha no hay victorias la sangre derramada jamás será olvidada siempre de pie y nunca de rodillas hasta vencer a la corrupción siempre de pie y nunca de rodillas hasta vencer a la corrupción ay como les duele pero aquí estamos el 12 de octubre todos tenemos que decirle a todos los corruptos criminales a todos los delincuentes basta no más y para eso tenemos que estar en las calles sin zapatos como voy a estar yo porque ustedes saben que a partir del 1 de octubre a las 00 horas yo empiezo con el hábito morado no mi compromiso con el señor y camino descalza y así me verán así trabajaré así seguiré luchando y yo sé que vamos a ganar el triunfo crean tengan fe vamos a salir todos este 12 de octubre una fecha en la que vamos a demostrar que nacimos libres que hace mucho tiempo dejamos de ser esclavos colonia todo lo que quieran que si nos han robado si nos siguen robando si pero todo cansa el 12 de octubre tenemos que estar cientos de miles en las calles solamente imagínate las caras que van a tener todos ellos y que el comercio le siga dando su tanda que le dé su tanda que le dé su tanda y que le dé su tanda porque a una criminal nadie le debe tener miedo y mucho menos le debe tener respeto así que ya saben señores ha sido un honor estar con ustedes sigan apoyando quinto poder el poder de la información porque nosotros los únicos jefes que tenemos es el pueblo no más así que muchísimas gracias los quiero mucho y recuerdan de que somos quinto poder el poder de la información y esto es pisando fuerte con luz basalar dentro de un rato lo que está pasando acá en el callao un candidato de la chirinos sentenciado sentenciado corrupto y trabajando con ciro castillo para que veas para que veas cómo están las cosas y todavía comentan me han pasado unos comentarios que ya vamos a hablar señores somos quinto poder comparte esta información si se puede si se puede y quien te diga que no te miente con toda la fe y fortaleza del mundo contra Dina contra Keiko contra Liz Patricia Benavides contra Porky y contra todo ese congreso nauseabundo este 12 de octubre nos vemos en las calles pero ya sabes comparte todo 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 y quieres apoyar a los hermanos de Arequipa que están protestando contra este Perú Min que es una falta de respeto para todo el Perú tienes que estar en la Plaza San Martín en la tarde el viernes a las 2 3 de la tarde anda con una bandera verde una policía verde te compras un metro con una amiga que está a 4 soles doble ancho lo cortas te salen 4 banderolas si con un plumón negro pones agro si mina no y hagamos fuerza porque si se puede los quiero mucho los quiero mucho 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 si se puede y este 12 de octubre será un honor marchar a tu lado si se puede ya sabes este 12 de octubre no a Keiko no a la dictadura no a este congreso que se larguen todos todos los corruptos seguimos no los hermanos de Arequipa están usando una bandera de un verde medio fosforescente a ustedes cuando entren al video que he puesto en quinto poder donde sale este o tarola ahí se ve la bandera que están usando los hermanos ya de Arequipa y dice agro si mina no y señores no permitan que nadie encasille un color determinado ustedes hagan lo suyo hagan lo suyo para bien el único color sucio criminal que nosotros estamos viendo es el naranja el celeste y el fucsia con rosado y el el mismo celeste que tiene que es de acuña o sea de nosotros depende hacer las cosas bien los quiero mucho comparte esta información y ya sabes si se puede no más criminales amén así va a ser tú eres el poder de la información recuérdalo que no más no más lo suyo Gracias por ver el video